Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Problemas sobre ecuaciones simultáneas. Solución del ejercicio 196.8 El enunciado del problema es el siguiente. Antes de una batalla, las fuerzas de dos ejércitos estaban en la relación de 7 a 9. El ejército menor perdió 15.000 hombres en la batalla. Y el ejército mayor perdió 25.000 hombres. Si la relación ahora es de 11 a 13, ¿cuántos hombres tenía cada ejército antes de la batalla? Entonces en el problema tenemos dos incógnitas. Vamos a definir cada una de estas incógnitas en términos de una letra distinta. Sea X el número de hombres en el ejército menor antes de la batalla. Y. Número de hombres en el ejército mayor antes de la batalla. De tal manera que, como tenemos que encontrar el valor numérico de dos incógnitas, necesitamos establecer dos ecuaciones para obtener un sistema de 2 por 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación la podemos deducir a partir de la primera parte del enunciado. Que dice que estos dos ejércitos estaban en la relación 7 a 9, antes de comenzar la batalla. Esto es, X sobre Y igual a 7 novenos. Ahora dividimos, perdón, aquí el mínimo común múltiplo de los denominadores es 9Y. Entonces, para que esta ecuación pase de ser fraccionaria a una entera, multiplicamos ambos lados de la ecuación por ese mínimo común denominador. Esto es por 9Y. Si multiplicamos el miembro izquierdo de la ecuación por 9Y, pues se cancela el Y con Y y queda 9X. Al multiplicar el segundo miembro por 9Y, se cancela el 9 con el 9 y queda 7Y. Ahora este 7Y lo escribimos en el miembro izquierdo como menos 7Y. Y en el miembro derecho escribimos el 0. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación se establece a partir de la segunda parte del enunciado. Que dice aquí que en la batalla el ejército menor perdió 15.000 hombres y el mayor 25.000. Así que X menos 15.000 sobre Y menos 25.000 es ahora, o esta relación ahora es de 11 a 13. Aquí el mínimo común múltiplo de los denominadores es 13 que multiplica a Y menos 25.000. Multiplicamos el miembro izquierdo y el miembro derecho por este mínimo común denominador. Entonces al multiplicar aquí, pues el factor Y menos 25.000 se cancela con Y menos 25.000 y nos queda 13 que multiplica a X menos 15.000. Y al multiplicar este miembro derecho por ese mínimo común denominador, se cancelaría el 13 con el 13 y queda Y menos 25.000, el cual se multiplica por 11. Ahora suprimimos paréntesis aplicando la ley distributiva. Esto es, este 13 multiplica cada uno de los términos dentro de este paréntesis y lo mismo hace el 11. ¿Qué multiplica cada uno de los términos dentro de este otro paréntesis? Aquí 13X. 13 por menos 15.000 da menos 195.000. Y aquí 11Y y 11 por menos 25.000 da menos 275.000. Ahora escribimos este 11Y en el miembro izquierdo con signo distinto. Esto es como menos 11Y. Menos 195.000 pasa al otro lado a sumar y menos 275.000 más 195.000 es igual a menos 80.000. Esta es la segunda ecuación. Para resolver este sistema 2 por 2, dado las ecuaciones 1 y 2, lo que hacemos es reducir este sistema a un sistema de una sola ecuación con una sola incógnita. Así que tenemos que tratar de combinar estas dos ecuaciones y eliminar una de las incógnitas. Escogemos eliminar la Y. Observamos que el mínimo común múltiplo de los coeficientes de la Y es 77. Como los números son primos entre sí, pues para encontrar ese mínimo común múltiplo los multiplicamos entre sí. Para que el coeficiente de la Y en la primera ecuación sea 77 hay que multiplicarlo por 11. Y para que aquí en la segunda ecuación el coeficiente de la Y sea 77 hay que multiplicarlo por 7. Entonces multiplicamos la ecuación 1 por 11 y la 2 por menos 7 y sumamos las ecuaciones resultantes. Multiplicar una ecuación por un número significa multiplicar cada uno de los términos de la ecuación por ese número. Entonces 11 por 9X, 99X. 11 por menos 7Y, menos 77Y. 11 por 0, 0. La segunda ecuación la vamos a multiplicar por menos 7. Menos 7 por 3X da menos 91X. Menos 7 por menos 11Y da más 77Y. Y menos 7 por menos 80.000 da 560.000. Observemos que hemos hecho que los coeficientes de la Y en la tercera ecuación sea menos 77Y. En la cuarta 77Y. Entonces al sumar término a término a estas dos ecuaciones se va a cancelar este término con la Y. Y vamos a obtener aquí 99X menos 91X igual a 8X. Aquí da 56.000. Una ecuación solamente escrita en términos de la letra X. Para despejar la X pues simplemente dividimos ambos lados de la ecuación entre 8. 56.000 dividido 8. Perdón, 560.000 dividido 8 es igual a 70.000. Hemos encontrado el número de hombres en el ejército menor antes de la batalla. Para encontrar el número de hombres que tenía el ejército mayor antes de la batalla. Sustituimos este valor numérico de la X dado en 5 en la ecuación 1 o en la 2. Vamos a elegir sustituirlo en la 1 porque esta ecuación es más sencilla. Comenzamos a escribir entonces esta ecuación 1 y cuando encontremos la X la cambiamos por su valor numérico que es 70.000. Aquí nos queda 9 por 70.000 menos 7Y igual a 0. 9 por 70.000 da 630.000 menos 7Y igual a 0. Ahora dividimos ambos lados de la ecuación entre 7 y 630.000 dividido 7 da 90.000 y esto dividido 7 da menos Y. Despejamos la Y y obtenemos que Y es igual a 90.000. Respuesta. Antes de la batalla el ejército mayor tenía 90.000 hombres y el ejército menor 70.000 hombres. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.